Bueno, hemos sido ahí. Muchísimas gracias por venir, por volver a este decimoquinto encuentro GhechoBlog 2023. Vemos muchas caras conocidas. Este es un evento muy cercano, muy familiar. Sabéis que nos reunimos cada año para compartir, para conocer novedades en torno al mundo de la tecnología y de tantas otras cosas. Este año con la inteligencia artificial también como parte de nuestro programa y con mucha gente que nos va a dar conocer todas sus iniciativas, las que va realizando a lo largo de todo el año y que viene aquí a GhechoBlog a contar y a que todas y todos tengamos la oportunidad de crecer a través del conocimiento de los demás. En esta ocasión el lema es 111 bloggers de 2023 analizando el punto de inflexión en el que nos encontramos y las ponencias van a analizar cómo han ido evolucionando la longevidad, la sostenibilidad y la comunicación en la era de la inteligencia artificial. Vamos a intentar acercaros a lo que nos espera en el futuro próximo y a medio plazo. Habéis visto el programa seguramente y también seguramente recordáis que es un programa que se mueve mucho, ¿no? Que desde que arranca hasta que finalmente llega hasta este lugar varía mucho. Así que os vamos a ir contando en cada momento lo que vamos a hacer y saludamos también a quienes nos están viendo a través del streaming, un streaming que se está encargando de haceros llegar Jordi Sierra, es que ricasco Jordi, y se está, Josi, perdón, y también está siendo transmitido por, a través de YouTube Live. Los recursos son cedidos por Ayara Valley y Joseba Laufirica también se está ocupando de otra grabación completa en vídeo. Este año os voy a decir que como intentamos siempre y este año me he propuesto conseguir, vamos a ir en tiempo porque es un día muy especial, todo el mundo tiene cosas que salir a la calle a reivindicar porque estamos a día 25 de noviembre, así que vamos a ver si cumplimos con los tiempos pactados y estipulados y así nos da tiempo a escuchar a todas las personas. Y en primer lugar vamos a escuchar a la alcaldesa de nuestro municipio, a la alcaldesa de Guecho, Amaya Aguirre Muñoa, después contaremos con Alai Cheche Andía, directora general del Biscaitic, y también por supuesto el impulsor desde hace tantos años de todo esto, Miquel Aguirre Gaviria, os dará un saludo. Así que, alcaldesa Amaya Surea Laicha. Gracias. 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 Como decía, este año vamos a hablar de tres temas importantes. Vamos a compartir reflexiones, en primer lugar, sobre la evolución de la longevidad. Tengo que decir que, bueno, que en Guecho tenemos grandes programas y grandes asociaciones y unas asociaciones muy activas que trabajan en la longevidad, ¿no? Pero también hay que decir, o me gustaría subrayar, que en la actual generación de personas mayores, bueno, pues, que tienen una expectativa de vida de 20 o 30 años más después de los 60 años y que difiere considerablemente, ¿no? Pues del modelo tradicional que teníamos, ¿no? que limitaba, digamos, sus ciclos de desarrollo, solamente se limitaban o se basaban, digamos, a los ciclos de aprendizaje, trabajo y jubilación. Y hoy en día todo eso, bueno, se está redefiniendo, ¿no? Y es interesante transitar en esa redefinición. Estas nuevas generaciones de personas con diversas habilidades y diversas competencias, pues, como no podía ser de otra manera, desean participar en la vida activa de la sociedad y desean continuar creciendo. Valorar su experiencia y talento es una gran oportunidad para la sociedad y va más allá del enfoque tradicional centrado en el ocio y en un consumo pasivo. Y cada vez pedimos que el consumo sea activo, que queramos participar, que queramos estar. Bueno, yo tengo aquí un ejemplo clarísimo que es Miquel, ¿verdad? El reto principal es asegurar que esta generación mayor pueda disfrutar de una vida plena sin perder su autonomía ni ser excluida socialmente. Se necesita construir un nuevo modelo de relación que permita a estas personas mayores seguir contribuyendo a la transformación social, reconociendo sus derechos y capacidades y permitiéndoles ser dueñas de su destino. También vamos a explorar la complejidad y la diversidad de temas que abarca la sostenibilidad. Ghecho, puntera en sostenibilidad, también gracias a Ghecho Blog, en muchos de los aspectos, ¿no? La reflexión nos lleva a la acción, en este caso en clave de autoconsumo energético, destacando la importancia en la actualidad de su impacto en el futuro. Además, vamos a poder escuchar sugerencias para las zonas de bajas emisiones. Y tengo que decir, bueno, pues que en Ghecho, como podéis apreciar y como lo podemos disfrutar, la movilidad sostenible, activa y segura sigue siendo una de nuestras apuestas principales. Y llevamos años trabajando a favor de las zonas de bajas emisiones. Tenemos ya muchas zonas, aunque no lo parezca, pero las tenemos. Y además no solamente eso, sino que nos lo está financiando la Unión Europea. Entonces, estamos en el buen camino. Y poco a poco, yo creo que el gran reto que tenemos de momento es trabajar y cambiar en nuestra forma de movernos, en nuestra forma de transitar, en nuestra forma de desplazarnos, ¿no? Hacia una movilidad más sostenible. Además, tenemos que seguir incidiendo en la sensibilización de la movilidad sostenible. Y finalmente, vamos a poner la mirada también en la inteligencia artificial IA, que estos días, bueno, está tan en boga, ¿no?, en toda la prensa. La IA nos está redefiniendo, nos está redefiniendo nuestras relaciones, está redefiniendo nuestras competencias, está integrada en muchos aspectos de nuestro día a día, sin que nos demos cuenta. La globalización también ha entrado de lleno, como muchas veces desde el teléfono móvil, ¿no? Y bueno, está bien, me gusta, me atrae, es innovador. Pero siempre decimos, vamos, tradición e innovación tienen que ir de la mano y no tenemos que dejar de lado lo que es, bueno, pues el aspecto humano también, ¿no? El estar, el hablarnos, el tocarnos, ¿eh? Y poder acompañarnos, ¿no?, juntos y juntas. Así que, bueno, pues hablaremos de la IA, que también es un gran reto para el ayuntamiento. Y finalmente, no voy a hacer de spoiler, o igual sí, pero estoy encantada de estar aquí, porque creo que hoy voy a recibir un premio. Así que es, ya sé que me estoy alargando, pero bueno, es doblemente una emoción para mí poder estar aquí, poder acompañar a Miquel en esta aventura tan maravillosa y, bueno, decir que Milla, Milla Miesker, Biotzes, Escarri Casco, y también, pues, felicitar, aprovecho para felicitar a las personas que vais a ser premiadas también. Así que no me extiendo más, vamos a, espero que vayamos, estoy segura, que vayamos a tener una jornada fantástica y le he dado la palabra a Leitz, Escarri Casco. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy es un año un poco especial porque son 15 años, de hecho, Block y la Fundación Biskaitic nacen a la vez, o sea, nacemos a la vez en unos tiempos difíciles, en unos tiempos de crisis, 2008, aquello, bueno, ya lo tenemos casi olvidado, pero fueron tiempos muy difíciles, hemos evolucionado mucho y yo creo que el lema un poco de este año, que habla del punto de inflexión de la IA, que nosotros, pues bueno, al final tocamos temas con tecnológicos, un poco adaptados a las entidades locales de Vizcaya, y es cierto que es un punto de inflexión, pero yo reflexionando ayer sobre este tema, creo que ha habido muchos años y muchos puntos de inflexión en estos 15 años, y la clave de, bueno, de seguir aquí después de 15 años de hecho, que no es fácil mantenerse al pie del cañón, atrayendo y que, bueno, que estemos todos aquí con la misma ilusión, es muy difícil, yo creo que la clave es la adaptación, y creo que lo habéis hecho estupendamente, porque ¿cuántas veces hemos oído que los bloggers estaban muertos? No será ni la primera ni la última vez que lo oigamos, y no es así, os habéis ido adaptando y seguís siendo una comunidad súper activa. Entonces, bueno, yo lo único que os deseo es que sigáis en ese camino, que contéis con vosotros, para todo aquello que necesitéis, estamos encantados de recibiros aquí, y que disfrutéis del día, que estoy convencida de que lo vas a hacer. Es que rica es como. Miquel. Bueno, todo esto va a ser muy rápido, porque el blog siempre es una lucha contra el tiempo, ¿no? Pero ante todo, Ben Bailén, el día es que ha repartido aquí, gracias a la alcaldesa Amaya para cumplir, antes de ser alcaldesa también, en alguna ocasión, gracias a Light por cerrarnos este lugar inmejorable. Hoy tengo que decir que nos está fallando un poco, y es una reflexión también, alguna tecnología, no podemos presentar el bacharel a este lado, y parece que es más grave. Perdona, que parece que tenéis alguno método. Coge el micro, porque... Escúchalo. Habla así. Bueno, pero en todo caso, es verdad que, muy brevemente, ¿qué nos planteamos este año? Bueno, ver cómo evolucionar la inteligencia y la capacidad de adaptación, ¿no? Ayer fue, aparte de algún día de consumismo, o de no compra ninguna, ayer también fue el día de la evolución, ¿no? Y la evolución de la inteligencia es saber adaptarse. Pero son 15 años de Betrolog y de Biscetic, son 20 años de Internet Uscadi, aquí todavía no ha llegado el que ha sido presidente muchos años, que tenemos el tesorero de todo este periodo de dos décadas, más gente que nos vamos a reunir, y aquí Lázaro también, que ha sido secretario muchos años. Hoy nos falta también alguna gente, porque de hecho, luego también es, perdón, de los que os cabe, y aprendices, y otras organizaciones también, pues están en estos ciclos que hay que saber conducir. Pero en todo caso, hoy tenemos, como las tres mesas son, la primera, y agradecemos a, es que está la alcaldesa, pero está una vicealcaldesa responsable de asuntos sociales, está también Saloa, la buena concejala de tecnología, que de verdad que va a ser nuestra invitada permanente, Carmen Díaz es la... Y el reto que traemos es, y se lo planteamos en primer lugar, hablaremos luego desde Intertulia, pero se lo planteamos en primerísimo lugar a la alcaldesa, a Maya, el reto es que de hecho, en 2040, sea el municipio más longevo del mundo. O sea, ni más ni menos, no vamos a andarnos por las ramas. Y lo podemos conseguir, lo podemos conseguir, las mujeres de hecho son las más longevas del Estado, el Estado, España, es el cuarto país más longevo del mundo, y en 2040 va a ser, si no fallan muchas cosas, que pueden fallar, ¿eh? Porque también aquí está todo el colegio, la presidenta y toda la junta de la Asociación Vasca de Periodistas, pueden cambiar las predicciones, se puede cambiar mucho, pero, de hecho, la primera impresión puede ser un municipio longevo. Pero, a veces, la primera impresión, hasta nuestros nietos, que ya son un país como alguno, tanto como yo, dicen, pero yo no quiero un país, un municipio de viejos. Yo digo, no, no. Es que tú o tu hermana, lleguéis a centenarios, es que haya natalidad, que haya familias jóvenes que se asienten, y que haya no solo años de vida, sino vida en esos años, que haya calidad de vida. Y el segundo reto va a ser, ya lo ha dicho muy bien la alcaldesa, avanzar hacia ese municipio sostenible. Se han hecho grandes progresos, pero hay que peatonalizar más. Aquí tenemos también, entre los ponentes, al puntero vasco del club de Tesla, y a otros representantes. Luego veremos también municipios que están a la mano de Vino, de empresas muy vascas, en muchas partes. Vamos a traer el caso de Zumárraga, ¿no? Pero hay otras. También podría ser un municipio donde yo no veo paneles solares, hay que verlo desde el método, tenemos que empezar a ver, hay que ver más. Y luego, esa reflexión sobre la sociedad civil, junto con los colegios de... Hoy está aquí la presidenta Belén Ruedal, del Colegio Vizcaíno de Psicología, o la Junta de... Toda la Junta, con su presidenta a la cabeza, de periodismo vasco. Hay que plantearnos qué pasa con la integridad artificial. Sabéis que, incluso ha habido en este debate, ¿no? Con Salma saliendo y volviendo a entrar, etcétera, pero ha sido una de las causas de... Tiene que poner un poco apocalíptico, ¿no? De que haya un riesgo, aumentado ese porcentaje y un observatorio de riesgo de extinción de la humanidad en este siglo, y se ha incrementado. Y no son los meteoritos, no son las seducciones volcánicas, no son las guerras termonucleares, no son la emergencia climática que estamos viviendo, etcétera, sino que puede ser la propia inteligencia, etcétera. Entonces, hay que canalizarla, son grandes oportunidades, pero esa... Yo quiero que miréis esa fórmula, que nos gustan mucho las matemáticas, pues sabéis que la probabilidad de un suceso como que caiga cara en una moneda es del 50%, ¿no? Pues hay una P, la P es la función de probabilidad de doom, de la extinción, del apocalipsis, del final, y esa función está incrementándose. O sea que, vamos a hacer algo. O sea, hablamos de hoy con ganas de... Tenemos que mejorar la vida a escala familiar, a escala de nuestros antecesores y descendientes, a escala social. De hecho, va a ser el líder mundial, va a ser uno de los referentes de derecho, pero porque hay mucha vitalidad, porque hay mucha salud, una vida saludable y porque hay mucha continuación. Ahora vamos a pasar a la entrega de premios. Sí. Yo una palabra. Muchos retos. Nos has puesto difíciles, pero avanzamos. Pero sí quiero decir una cosa. Es que todos estos retos no son posibles sin los equipos que nos acompañan y sin las personas que participan la mayoría de las veces de manera voluntaria. que, de hecho, tiene una red de voluntariado que es impresionante de asociaciones, que las personas están implicadas en su municipio, que se quiere sacar este municipio adelante, que queremos ser cabeza de muchas, muchos, muchos retos, pero sobre todo, agradecer a los equipos que trabajan en el Ayuntamiento. Le veo ahí Urzi, que se está escapando, se está escapando, pero le veo ahí, que sin su trabajo... Es verdad que yo aquí pongo la cara, pero sin el trabajo de todas estas personas, de hecho, no sería lo que es. Así que, sobre todo, Escarri Casco, sube y velo ahí. Escarri Casco. Bueno, Escarri Casco, como decía Miquel, ahora vamos a pasar a la entrega de premios. Después de que todos y todas hayáis recibido vuestro premio, a quienes les corresponde, os vamos a pedir que subáis para hacer una foto de familia y Miquel va a ser quien vaya a entregarse los premios. Vamos a empezar... Sonia, también, de ECBs, que este año no ha participado porque están con sus propios premios. Venga, pues Sonia también, que suba para hacer entrega de sus premios. Y vamos en orden, le doy. Y vamos en orden. El primer premio, Get Shop Blog Area, Area Saría, es para Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez es premiado, Pérez Álvarez es premiado, por sus casi 200 conservatorios hasta la fecha desde el 2006, sobre temas políticos y sociales de máximo interés. Y todos ellos han sido grabados desde Ghecho. A Juan Carlos Pérez Álvarez le podéis encontrar como arroba euroguerri y hoy es galardonado con este Get Shop Blog Area, Sabía. Juan Carlos Pérez recibe su premio. Aplausos. Y quedamos dos minutos máximo para agradecerlo. Egonol y los panitos, estamos aquí, ciertamente, agradecidos por los conversatorios. Evidentemente la música no ha entrado en mis poros. ciertamente la arena, la arena es algo que me recuerda no solamente de Arras, sino que me puede llevar a las playas de Ciguatanejo, donde Andy Dufain está esperando a su querido amigo Red, después de haber pasado por Samson Redemption. Es evidentemente el comienzo complicado. Siempre a veces surge de manera natural como puede ser un amigo que dice que necesito el trabajo, necesito que más le des sobre emociones que ten suya. Vosotros que tenéis una situación particular en el Parlamento Vasco. Y, oye, ya que hemos hecho el trabajo, pues vamos a hablar de ello en internet y ponerlo a disposición de todo el mundo. Y quedamos tan satisfechos que hicimos el segundo con otras personas y así hasta hacer 100 personas, 180 conversatorios, y luego 8, que les puse la etiqueta de íntimos porque esa persona no apareció, pero yo dije voy a hacerlo igualmente, aunque sea solito. Y ciertamente esto de hacer vídeos me ha llevado desde el 4 de mayo del año 2020 a hacer casi 2.000 vídeos casi todos los días, salvo 21 días en estos años que he salido por lo menos con un vídeo todos los días. Intentar hacer la constancia, intentar seguir adelante y supongo que mejor simplemente agradecer and if I may say thank you, es que en mi casco, y ciertamente como termino habitualmente los vídeos, Agus Berobat, VTGPM. Bueno, no te vayas muy lejos, Juan Carlos, porque luego tienes que venir a la foto. El segundo premio que hoy entregamos es el Ghecho Blog Ursharia, y es para Amaya Aguirre Muñoa, alcaldesa de Ghecho, por su labor de comunicación diaria sobre Ghecho en redes sociales, en Instagram, Facebook, Linkedin, y destacamos su apoyo incondicional a Ghecho Blog desde hace muchos años. O sea que este Ursharia es para Amaya Aguirre Muñoa. Aplausos. 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 Que teníamos que comunicar de otras maneras, a veces no llegamos a los medios tradicionales porque, bueno, tienen sus criterios pero sí lo podemos hacer desde medios, digamos, más personales, más institucionales y las personas que nos han querido seguir pues ahí estamos día a día enseñando y hablando de lo que hacemos y sobre todo de los retos que tenemos que tantas veces no recuerda es que hay que estar buscando Bueno, no tenemos un resumen pero habría mucho que explicar de las razones de estos premios Juan Carlos, para comenzar, es un miembro muy activo de Becho Blog es un politólogo y es un hombre que dedica muchas horas es un ejemplo también de blogs, de bloguero y el caso de Amaya también es que se los ha explicado, los equipos no solo en el ayuntamiento con personas como las que se han citado Chantube o las concejadas y concejales que están sino en este mundo actual, a veces vivimos fuera de Becho, lo cual es dudo pero estar conectado con el Polo se hace a través de estas redes sociales y agradecemos mucho esta información o sea que no es trivial, llega gente y nos permite seguir conectados a Becho Bueno, pues vamos con el siguiente premio Becho Blog Aire Saría para la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas por su trascendente labor de defensa del periodismo actual su web es Caseta Viag hoy van a recoger el premio Amaya Goykoechea decana y presidenta de la asociación Amaya Fano, vicedecana y vicepresidenta de la asociación y Carmen Peñaciel secretaria general de la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas dos minutitos para Amaya Goykoechea y bueno, hoy andeada Saría ujasochea burería en gañera porque Carmen mengo a da eta Amaya Tabiok va a emevisigar a Aspallitik o sea que nuestro primer premio y que sea nuestro pueblo es un lujo, ¿eh, Carmen? Quería comentaros solamente una cosa somos la asociación y el Colegio Vasco de Periodistas entendemos, somos una nueva junta vamos a hacer dos años pero entendemos que entre las variables que definen el grado de desarrollo de un país nuestro querido Euskal Herria está el tener un buen periodismo el tener medios potentes y el tener buenos periodistas en Euskadi los ha habido, los hay nosotros estamos en la colegio y en la asociación no para pasearnos de acto en acto sino estamos para construir también un país y el otro día en la entrega de los premios Periodismo Vasco lo decíamos lo decíamos a todas las autoridades y al público en general deberían tomarse más en serio el tener la necesidad de tener un buen periodismo y favorecer el que haya un buen periodismo deberían las autoridades favorecer y ayudar a que los periodistas trabajemos o trabajen con garantía con libertad sin ser sospechosos por movernos de una manera u otra que tenemos que movernos con absoluta libertad para que la información sea plural sea rigurosa sea transparente y sea independiente y luego nosotros cuando empezamos la Junta Nueva nuestro compromiso era trabajar en red trabajar creando alianzas con el resto de la sociedad porque en estos momentos de gran dificultad y de muchísimas incertidumbres o nos unimos desde lo local a lo global y somos capaces de compartir o sea además de mirarnos nuestro ombligo nosotros como periodistas las asociaciones tenemos que compartir objetivos tenemos una misma sociedad y tenemos que construir y no hay que decir a los demás a los políticos o a los grandes mandatarios que hagan que hagan que hagan tenemos que hacer nosotros desde nuestra pequeña parcela nosotros estamos en esa tesitura de construir de aportar y de ser positivos no de deconstruir sino de construir y ayudarnos antes le comentaba a José eso es lo único que nos va a salvar porque la situación es muy complicada y nosotros estamos por ayudar y poner nuestro granito de arena en que Euskadi siga siendo un país progresista avanzado donde el bienestar de los ciudadanos sea un referente en el Estado y en el mundo entero es que de Castanaria también nos pedimos que os queréis para la foto vamos con GechoBlog Susaria para el equipo formado por Sustatu y Eibar .org recoge en el premio Luis Cho Fernández y no sé si hay algún otro representante de este ecosistema Euskaldun si no está Luis Cho Fernández que es el que recoge este premio Susaria que es el que recoge que en batida en la rueda a más opción. Ando en mi urtera, pues, que es la buena empresa que se nos ha hecho y que es la buena. No reguñen, o hacía la buena guilla en la que no se ha hecho malo, no se ha hecho. Se le apretó el instalar, pero no es la buena social, lo que habría en la que hasta. Y cuando decimos que le damos cómo vamos a estar con la distancia en el pasado, seguro que es que le damos a un blog que se ha hecho un blog en la red la tecnología de la tecnología de la tecnología, la tecnología de la tecnología se informa en la web. Tiene un poco de tiempo. Y asegurándote que la url de la url está funcionando. Se trata de un archivo y funciona. Pero el archivo de la url está funcionando. Hau, sortu da, bestia, sortu da, esta funciona, salgo, eta berak sustatu. Eta handik di urtera, Eibarro Erra Gehidkarteak, bere blog comunitete propioa sortitzen. Hor dago amatino, hor gau de abandona tutako blog batekin, barkatu. Gaitxoko blogari haguesta batukik guartizkata, abatmenotua dugu jarrera hau. Baina, dotzena erdi bat blog aktibo, eta beste bat erdi aktibo, balotzka, eta haien izenean ere bai, loari guzti behin izenean ere bai, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Vamos ya con el último premio, Gehcho Blog e Ter Saría para la Fundación Vizcai TIC por su destacada aportación a la modernización de las administraciones locales mediante las TIC a fin de ofrecer servicios telemáticos a la ciudadanía de Vizcaia, así como al emprendizaje en Gehcho. Y supongo que lo van a recibir sí, alaitxetxean día. Bueno, eskerrakemon, duxo blogueri, dan hori, ilusina gazartzen dut, Bizcai TIC ariau, baina sariau es dago de Chako, sariau eudal chentxako da. Este premio no es para nosotros, que lo recibimos todo el equipo con mucha ilusión, y lo agradecemos de verdad. Es un premio para todos los ayuntamientos, las entidades locales de Vizcaia, por el esfuerzo que han hecho en 15 años en adaptarse a esa modernización de la que hablaba Mikel, a los nuevos tiempos. Hace 15 años, la Fundación Vizcai TIC nace de la mano de la Diputación Foral de Vizcaia para ayudar a todas esas entidades pequeñitas que no tienen medios, porque hay ayuntamientos en el territorio histórico de Vizcaia que tienen mil habitantes y que tienen un solo alcalde y un secretario que hace funciones un poco de todo, y que no tienen medios y menos para adaptarse tecnológicamente. Entonces la Diputación pone un proyecto en marcha súper ilusionador hace 15 años para que todas esas entidades locales sean entidades de futuro y que trabajen con medios de futuro. Y ahí hemos estado en este camino ayudando a todas estas entidades y la tecnología es una parte, pero antes hablábamos de las personas. Yo creo que las personas son el fundamento de todo y estas personas han tenido que adaptar a trabajar de manera diferente. Entonces este premio es para los dos mil y pico funcionarios de Vizcaia que han trabajado para ser entidades de hoy en día. Para ellos eso también. Gracias. 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 A todos los premiados y premiadas. Y ahora vamos a ir con la primera mesa.